Gustavo Borrenavo, el goleador del partido, bueno, mudos pudieron salir sobre todo del local de esta mala racha. Sí, como dijo usted, no va a tener una mala racha y bueno, el técnico lo abrió mucho durante la semana, que tuvimos que dejar muchos sacrificios, mucho huevo, ¿no? Así que bueno, quedaron los tres puntos que pasé. Sobre todo una de las cosas que decía el técnico, que no estaban jugando tan mal, sino estaban un poquito mal de la cabeza. Sí, digamos que eso, pero ahora también no estamos acostumbrados a jugar en esta categoría, nos falta mucha experiencia, somos muchos chicos, ¿no? Así que bueno, ya durante el partido ya no me iba acostumbrando, ¿no? Es un equipo, el visitante, el que los visitó a ustedes, ¿un equipo duro o tocó más la pelota que ustedes? Y bueno, tocó con la pelota, yo te digo, bueno, ya sé, pero ya sé cuánto, ¿no? Así que bueno, saben muy bien las pelotas y nosotros, bueno, con nuestros sacrificios, como he dicho el técnico, que juguemos, ¿no? Bueno, acostumbrándose a la categoría, vos, ¿para qué ves que está este mitre? Y para mucho más, ¿no? Así que bueno, esperemos que lleguemos lejos y que nos vaya bien. ¿A qué le dedicas a este gol y al triunfo? Y a toda la gente de Mitrex, para que nos siga apoyando. Gracias, amor. Gracias. Gracias.